Bien, vamos a explicar cuál es el proceso para activar las cuentas de Microsoft, que da derecho a realizar descargas legales de licencias del tipo Windows o Visual Studio de Microsoft. Bien, lo primero que tenemos que abrir una pestaña del navegador en modo privado y ahí escribir la dirección de microsoft.gregoriofer.com Eso nos redirecciona a una página de Microsoft y ahí vamos a loguearnos. Existen dos procedimientos para loguearse, vamos a decir, cuentas vinculadas a Microsoft y cuentas no vinculadas a Microsoft. ¿Vinculadas a Microsoft? Bueno, pues aquellas que son de Outlook o demás ya están vinculadas a Microsoft y las que no son, que son Gmail, por ejemplo, pues se pueden vincular también a Microsoft y a lo mejor ya lo habéis hecho en algún momento. Pero de momento vamos a acceder como si no tuviéramos una cuenta vinculada a Microsoft. Entonces tenemos que acceder creando una nueva. Introducimos el correo y pulsamos en siguiente. Nos pide crear una contraseña para esa cuenta vinculada. y ahora lo que sería nacimiento y demás y nos envía un correo electrónico de comprobación a esa cuenta. Una vez introducido esa contraseña o ese password que nos envían, volvemos al punto inicial en el que ya podemos loguearnos en Microsoft.gregoriofer.com y ahí, como ya está vinculada la cuenta, simplemente la introducimos y colocamos la contraseña como cuenta personal que hemos colocado en esta vinculación. No tiene por qué ser la misma que el correo electrónico habitual de esa cuenta. Es simplemente la que habéis colocado ahora. A partir de ese momento se entra en la plataforma de Azure y podréis ver todas las descargas que podéis realizar. Los procesos de seguridad habituales. Y bueno, la primera vez probablemente pues tendréis que validar o aceptar las condiciones de uso. ¿Vale? Y nada, luego ya entráis aquí y en software tenéis todo el software que podéis descargar. Si queréis un Windows 11 en esta versión tenemos aquí la contraseña y ahí lo que sería la descarga del software. El download. ¿Vale? Si teníais cuenta de correo electrónico que ya estaban vinculados a Microsoft bueno, pues tenéis que saltaros es el primer paso de crear una cuenta y simplemente meter el correo electrónico y la contraseña que tenéis en esa vinculación de Microsoft.